Tenemos un audio, Pati. Ya ves en este asunto de Yolanda Ciani que si tiene la culpa de la muerte el hijo, que si tiene la muerte de la hija la adoptiva. Bueno, tenemos un audio de Alberto Romero Ciani. Vean esto. Escuchen. La muerte de Yolanda Ciani ocurrida el pasado 3 de septiembre destapó una guerra sin cuartel, protagonizada por su hijo Luis Alberto Romero Ciani y Alejandra Muñoz Vergara, a quien la actriz crió como si fuera su hija y quien el mismo día de su deceso presentó una denuncia por violencia intrafamiliar que asegura la actriz sufrió a manos de su propio hijo. Dicha denuncia provocó que en pleno funeral el cuerpo de Ciani fuera requisado por la policía ministerial con el fin de practicarle una necropsia de rigor y corroborar si su muerte se debió a dicho maltrato, tal como lo admitió a este programa el abogado de Luis Alberto Romero. Llegan de pronto las autoridades ministeriales a la funeraria con una orden para poder retirar el cuerpo de la señora Yolanda. La necropsia arrojó que la muerte de la señora Yolanda fue por causas naturales. El abogado anunció también que su cliente demandará por daño moral a Alejandra Muñoz Vergara y la denunciará por el presunto saqueo de al menos 8 millones de pesos al patrimonio de la actriz. Ante esta advertencia, Alejandra no se ha quedado callada y en un comunicado emitido el pasado lunes, refrendó que la violencia en contra de la actriz, e incluso en contra de ella, fue continua y reiterada, al grado de verse obligada a dejar la casa donde vivió por más de 40 años. El 29 de junio pasado, cuando, según afirma, Yolanda quedó a merced de su hijo, al que tacha de agresor de mujeres, manipulador, violento y peligroso. ¿Pero es realmente Luis Alberto tal como lo describe Alejandra? En la entrevista con este programa, su abogado lo negó. No puedo concebir a alguien que maltrate a su madre. Sin embargo, un audio filtrado a este programa sugiere lo contrario. Se trata de un mensaje lleno de ira que, presuntamente, Luis Alberto envió a Alejandra, quizás en uno de los momentos más álgidos de su relación. Escuche con atención y juzgue usted mismo. ¡Solamente para callarte el hocico a ti! Que eres una p***a habladora de p***a m***a, como acostumbras. Y aumentar en la m***a el p***o esquelético drogadicto ese. Eres una p***a sirvienta. Porque la jefa, la patrona y la p***a, según tú eres tú. Que todas las sirvientas son tus amigas. Aquí no hay nada. Y no me interesa ni bajes ni nada. No es pa' callar hocicos. Ch***a tu m***a por hocicona, c***a. Y si la lo dijo, y si tú le dijiste, pues ch***a tu m***a tres veces. La clase de poder que tienes aquí. Todos los sirvientes te p***a pisotean el a**o. Ch***a tu m***a. Aunque sea deslindado de todas las acusaciones en su contra, se sabe que Luis Alberto Romero se amparó el pasado 5 de septiembre para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Paraventaneando con información de Rosario Murrieta. ¿Y usted qué opina de ese audio? ¿Quién podrá ser el culpable? Qué terrible que un hijo le hable de esa forma a una hermana. Qué cosa. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.